Mujer, belleza flena que engaladas tía con vida Cuando la relación de un matrimonio termina en divorcio, la pareja sufre Pues sí, pero la mayoría de las veces también hace sufrir a los hijos de un modo injusto Esta ceguera de las personas que se divorcian y no ven el daño que hacen a sus hijos Es causada por un resentimiento y un deseo de desquite que puede llegar a todo Hasta usar las mismas leyes para dañar al ex cónyuge Sin pensar en los hijos Bueno, pero mejor veamos el caso que nos envió Patricia No, 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 oye, oye Ustedes no tienen por qué hacer eso Para eso estoy yo aquí, el vecino más fuerte de todo este edificio Ay, qué bánico suele ¿A dónde lo quieren? ¿Acá? Bien, sabes que eres bien fuertote, ¿verdad? Y además guay, está perfecto Gracias, Fatty Muchas gracias, Andrés, ahí está perfecto No tienes por qué Muchas gracias por venir a ayudarnos, eres muy guemecina Ya no te quitamos tu tiempo, ¿eh? Mamá, qué grosera eres Ni siquiera le hemos ofrecido un refresco, Andrés Sí, tengo un poco de sed, pero... Ah, pues eso hubieras dicho antes Siéntate, siéntate Ahorita te voy a hacer un agua de limón ¿Quieres, sí? Qué linda eres, Fatty, gracias Oye, pero ¿sabes hacer agua de limón? Ay, qué payasito, ¿eh? Claro que sé y me queda riquísima Espérame, todita Gracias ¿Sigues? ¿Sigues enojada conmigo? No, no estoy enojada, pero sería mejor que te fueras Ima, ¿qué hay de malo en quererte? ¿Eh? Ven Ya no me rechaces Por favor, Andrés, entíndelo Soy una mujer casada Que no ama a su marido Se la viven discutiendo Hasta mi departamento escucho sus peleas Además, él no te ama Andrés, yo tengo muchos problemas para aumentarlos con... Con una relación contigo Eso sería adulterio, ¿entiendes? Eso sería amor ¡Patricia! Es... ¿sabes qué? Es mejor que te vayas y no regreses, por favor ¡Patricia! Hija, no es lo que piensas Déjame No me toques ¡Te odio! Hija, escúchame Yo no hice nada malo Andrés está confundido Yo no lo quiero Tú no quieres a nadie Ni a mi papá, ni a mí, ni a Andrés Tú eres egoísta y mala No, hija, eso no es cierto Yo te quiero a ti más que a nada en el mundo Mientes Tú sabes que yo amo a Andrés Sin embargo, no besas y me lo quitas ¿Qué estás diciendo, hija? Eso es absurdo El vecino podría ser tu padre, por Dios Es mucho mayor que tú ¿Cómo puedes quererlo? Hija, por Dios Lo amo Es mi amor secreto Y tú lo sabías Él es mi sueño dorado Y además para el amor no hay edades Es una adolescente No tienes idea de lo que es el amor todavía, chiquita Y ya no grites, por favor ¿Y tú sí sabes lo que es el amor? Tú solo sabes lo que es el odio Y grito Porque no un hijo que ha aprendido en esta casa Porque tú y mi papá se la pasan gritando y peleando Patricia, entiéndelo, por favor Tu padre y yo somos adultos Tenemos problemas, como todo el mundo Pero eso no te da derecho a faltarme el respeto ¿Respeto? Si tú misma no te respetas, mamá ¡Te vi besarlo! ¡Eres una... Te odio, papá Te odio Bueno, por lo menos no seas cínico Traes toda la camisa manchada de besos Ya, déjame en paz Apenas llego y empiezas a fregar Ya me tienes harto No, la que está harta soy yo, fíjate No vas a un quinto para la casa Llegas borracho Si es que llegas ¿Y no te importamos ni tu hija ni yo? A mí no me metas en tus broncas, mamá Mira, mi hija me importa A ella sí la quiero A la que ya no soporto Es a ti Eres fea Podonga Vieja Capestas Quiero el divorcio ¿Por fin? ¡Claro! ¡Es tuyo! Mi hija no tiene por qué vivir en este infierno Se va a quedar conmigo ¿Estás loca? ¿Patricia? Ella se va a quedar conmigo ¿Verdad, mi hijita? ¿Ya ves lo que haces? ¿Ya ves lo que haces? ¿Qué te pasa, Tati? ¿Ocurre algo de adiós? Mis papás se van a divorciar Calma, Tati Es hora de esperar, sí Déjame entrar a tu casa, por favor No, 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 no es correcto Yo vivo solo Y además ve la hora que es Es que necesito decirte Algo de vida o muerte ¿De qué se trata? Dímelo aquí Que te amo ¡Que yo sí te amo! Déjame ir a vivir contigo, por favor No voy a ir con mis papás Vendré contigo porque... Porque te amo Cálmate, papi Lo que estás diciendo es una locura ¿Por qué una locura? Porque eres una niña y no sabes lo que dices Prefieres a mi madre, ¿verdad? Mira Eres un adolescente Que está desubicado Y no voy a caer en tu juego Es cierto que tu mamá me gusta, pero... Mi madre es una... Tu madre es una dama Y tú eres una niña desubicada Así es que mejor te vas Me humillas Pero eso no se va a quedar así Me voy a vengar de ti y de mi mamá ¿Sabes quién? Mejor vete a dormir Patricia Hoy tampoco vas a ir a la escuela No te hagas la sorda Mira cómo tienes desordenado este cuarto Levántate Tienes que ir a la escuela Vas a seguir así sin hablarme Patricia Contéstame Por favor ¿Qué te pasa? ¿Por qué no me hablas? Déjame No me toques ¿Me vas a pegar? Nunca te he pegado Lárgate de mi cuarto No vuelvo a dirigirte la palabra jamás Hija Ahí llegó tu padre A ver si con él sí quieres hablar Ay, qué bueno que llegas Necesitamos hablar No tengo nada de que hablar contigo Habla con mi abogado Es de Patricia Necesitamos estar de acuerdo ¿Patricia qué? De ella no me estoy divorciando Si vengo aquí es solamente por verle a ella La niña está mal Necesita ayuda psicológica ¿Estás diciendo que mi hija está loca? No tienes límite, de veras Ay, mira, Víctor, entiéndelo Esto del divorcio y tanto problema entre tú y yo La ha afectado Necesita terapia Desde que te fuiste de la casa no me habla Por algo será, ¿no? Papá Qué bueno que llegas Hija de mi vida ¿Cómo está? Estás guapísima Gracias, papi Te cortaste el miedo Te ves más bonita Sí, un poquito Te amo Llévame contigo, papá No quiero vivir con esa señora No se puede, hijita Me está acusando de adulterio Perderé la custodia Papá, es que la odio No quiero vivir con ella El mejor lugar para ti, mi amor Es con tu mamá Yo no puedo hacer nada No me quieres, ¿verdad? Te estorbo No, 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 mi hijita Te quiero mucho Lo que pasa es que no sé Cómo ganar la custodia Ella se va a quedar contigo, mi amor No No va a ganar Papá, es que yo tengo pruebas De que ella no es una buena madre ¿De qué estás hablando? Ella tiene un amante ¿Qué dices? Yo los he visto, papá Los he visto besarse Ya no desde que tú estabas viviendo con nosotras Ella también te pone los cuernos, papá Con respecto a la repartición de bienes Ya no hay más problema Ya estamos de acuerdo en esa parte, señor juez Sí Bien, prosigamos entonces En cuanto a la custodia de la menor Es más pertinente lo que marca la ley La madre será la tutora La madre será la tutora y el padre tendrá derecho a verla dos veces a la semana En un momento, señor juez Yo creo que ahí sí existe un problema ¿Cuál es? Yo no creo que mi hija esté bien tratada en las manos de esta mujer ¿Cómo estás? A ver, Patricia, acércate, por favor Dime, hija, ¿qué pasa? Bueno, yo prefiero ir con mi papá ¿Por qué, Pat? Es que mi mamá no me habla Y me pega Y tiene un amante ¡Patricia! Tú sabes que estás diciendo mentiras Eso no es cierto No me pegues, mamá No me pegues, por favor El amante de mi mamá quiere conmigo también Pero yo estoy muy chica Por eso quiero vivir con mi papá mejor Hija, ¿qué te debo? ¿Qué mal te hice que me odias tanto? Deja en paz a la niña No la manipules ahora Bueno, viendo esta situación, las cosas cambian ¿Usted tiene que decir a su favor algo, señora? Está bien Que la custodia la tenga el padre de la menor ¿De dónde firme? Aquí, mamá Te perdón, viejita Gracias Gracias ¿Puedes visitar a la niña cuando quieras? Gracias. Gracias. Bueno, y sí te pido que no convivas mucho con tu nuevo galán, por discreción. No tengo galán. Son mentiras de Paty. En fin, eso ya no importa. Hasta el último momento mantienes tu hipocresía. No niegues. Tienes un amante. Estoy cansada. ¡Patricia! ¡Patricia, ¿ya estás lista? Sí, mami. Ya terminé de empacar. Si necesitas algo más, me llamas para saber cuándo vienes, por lo que falta. Sí, mami. Mamá, yo... Eso es todo. Puedes irte. Mamá, yo sé que me porté mal, pero... Mira, hija, estoy muy cansada. Que me sabes bien. Vámonos, hija. Mamá, ¿ silicone... No, lo tenemos. No, lo tenemos. No, lo tiene. library K Vámonos, hija, estoy muy cansado. Son amores y estoy emocionado. Con flavoros y estoy muy cansada. No, lo tenemos. ¿Qué te voy a hacer? Es tan importante. Hola, hija No llegaste a dormir ¡No pienses, eh! Si a tu mamá nunca le permití meterse en mi vida, menos a ti Es que me sentí muy sola, papá ¿No qué? ¿No te tocaba visitar a tu mamá o algo así? No viene Ella nunca viene Porque es una irresponsable, que no le importas, pero... ¿Qué puedo hacer, hija? Yo no pedí nacer, papá Eso díselo a ella Yo tampoco quería tener una hija Pero tu madre se aferró a tenerte ¿Por qué nunca viene ya, papá? No, porque debe estar muy ocupada ahí con su amante o... Bueno, no, no, no se ni me importa, ya no quiero hablar de ella Papá, me siento muy sola Mira, si tanto la quieres, voy a buscarla Toma pa'l taxi, no sé Lo que sea, yo no voy a dormir Ah, oye, oye Un favorzote Si te da hambre, pide una pizza o... No sé, lo que quieras Pero no me despiertes, ¿eh? No me despiertes No me despiertes No me despiertes Señora Lucy Oiga ¿No sabes si está mi mamá? ¿Y a poco no te avisó Que ya no vive aquí? Vendió su departamento Y se mudó hace tres días ¿A dónde? No, pues no lo sé Pero no te preocupes Ya te avisará Uy Pobrecita de ti ¿Cómo te hace falta Una madre a tu edad? Pero pues Pues tu papá Ganó la custodia Y pues Ni hablar Sí Oiga Si mi mamá regresa Le puedo decir Por favor que me busque Ay sí Claro que se lo digo No te preocupes Nos vemos Pati Hola Hola Tu madre ya no vive aquí ¿A qué vienes? ¿Tú sabes dónde está? Periste mucho Fuiste muy cruel con ella Y no tenías por qué Tu madre te amaba Patricia Yo no sabía Fui una idiota Así es ¿Dónde está? Quiero verla Quiero que me perdone Y quiero regresar A vivir con ella No te preocupes Ella ya te perdonó Pero no quiere verte Tú y ella son novios ¿Verdad? Tienes Ay, qué barba. ¡Papá! Ay, Pati. Te presento a tu nueva mamá. Mucho gusto. Nos vamos a casar mañana, así que vamos a vivir felices tú y yo por siempre. Siéntate, siéntate. Yo me voy a ir con mi mamá. Perfecto. Pues ya sabes que seas independiente, ¿no? Ahora, déjame solo a Wendy y a mí, porque tenemos muchas cositas que hacer. ¿Cómo le vamos a llamar por fin? Emma. Ay. ¿Mamá? ¡Pati! ¡Hija! ¿Cómo has crecido? ¡Eres toda una mujer! Sí, ahora vivo sola y me mantengo yo. Con mi papá no funcionó. ¡Qué pena! ¿Y tú estás embarazada? Sí. Nos casamos y nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Espero no fallar esa vez. Te olvidaste de mí, mamá. No, hija. Lo que pasa es que cuando algo te duele tanto, es mejor olvidar, porque si no, la tristeza y el dolor te desgarran por dentro. No supe lo que hice, no mire. Olvida. Olvida el pasado. Mira. Por favor. Si me necesitas, yo amo. Y... Hasta pronto. Cuídate. Hasta pronto. Cuídate. Hasta pronto. Cuídate. El daño que sufren los hijos de unos padres divorciados es grave. Por eso cuando un divorcio acontece, la pareja no debe olvidar poner atención a los hijos, ya que ellos requieren ante esa situación un gran apoyo emocional.